Nosotros paramos un 975 De una recámara y dos recámaras Oye, pero ¿por qué escogieron Chicago? Uy, pues para dormir más empiarnado, Morales ¿Qué onda mis cuates? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Oye, el día de hoy me encuentro en el estado de Illinois En la ciudad de Chicago, en el norte de Chicago Bueno, el día de hoy una familia me invitó a su casa Pero vamos a ver cuánto cuesta O cuáles son los gastos que tiene esta familia aquí en Chicago Una familia de 5 personas Bueno, ya estoy afuera de la vivienda Donde ellos están viviendo Para las personas que quieren saber cuánto cuesta vivir en Chicago Bueno, no sea más A ver, a ver, ¿qué dice? Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, Morales, ¿cómo te va? Pasa adelante Muchísimas gracias Pues bienvenidos Este es mi apartamento Bueno, mi nombre es Elizabeth Soy amiga de Morales Y para todos los seguidores, pues por acá A mostrarles la realidad de una ama de casa Y pues también trabajo de esta casa Pues esta es la sala Ya llegó la Navidad Mi arbolito de Navidad Para que no digan que soy una Grinch Claro, y una media decoración Porque todavía nos faltan un poquito de detalles Y... Aquí hay un sofá Claro Pues está el sofá Lo normal, la televisión A ver, a ver Cuentes de mis hijos Porque pues tengo tres hijos, ¿eh? Por acá el baño Acá El lugar secreto que tienen todos los apartamentos y casas, ¿no? La habitación de mis hijas Mi habitación La cocina Y pues la sala Ok, ok Dinos ¿Cuánto estás pagando tú aquí en este apartamento? Pues mira Nosotros pagamos 975 ¿De una recámara o de dos recámaras? De dos recámaras Sala, cocina, comedor Bueno, el espacio del comedor, ¿no? Pequeño Y... Estacionamiento para dos vehículos ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Mira, ya casi vamos a cumplir dos años Porque en marzo cumplimos exactamente los dos años Ok Anteriormente vivíamos en Nueva York Y del baño pues nos mudamos para acá ¿Y cómo ves? ¿Está barato aquí? ¿Está caro aquí? ¿A comparación con Nueva York? Pues a comparación de Nueva York Siento que está Pues para mí Un poquito barato Porque Pues como saben Nueva York Todo Todo es carito Todo es caro Entonces Allá así Pagaba Un apartamento Ni apartamento Era como un estudio Y tenía solo un cuarto Ajá No había cocina Tenía la sala Y ya Y solo 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 la renta Nos tocaba pagar Mil doscientos Más los biles Que era luz Se pagaba El gas También Ok Entonces Ponerle que Cada mes Se tenía que gastar Como casi dos mil dólares Allá Ok Sí Y aquí ¿Por dónde más o menos Se están viviendo? Nosotros estamos Entre Gurney Y Guaquí Ok Como en el norte de Chicago ¿Verdad? Sí Claro Como en el norte de Chicago Ok Ok Sí Y de la comida aquí ¿Cuánto están Gastando más o menos Una prox? Pues mira Aproximadamente Al mes Son como En mi caso Casi 700 dólares Porque Pues No Digamos No No recibo como Ayuda del gobierno Como la link Y esas cosas Entonces Pues ya toca Sacar de nuestro bolsillo Y sí Aproximadamente Es como 700 dólares 700 dólares ¿Para cuántas personas? Para cinco personas Oh ¿Para cinco personas? Sí Ok Entonces Yo Para mí No me hace tan caro Para cinco personas Está bien Sí, ¿no? Pues trabajar duro Porque Pues yo trabajo De esta casa Y pues ya A mi esposa Sí le toca Trabajar Y salir a trabajar Pero Pues a mí Sí me toca estar Trabajando De Ama de casa Cuidando a mis hijos Y aún así Pues trabajar también De la casita Tomarse un tiempito Para Para hacer de tus Propios trabajos Ok Sí Así que ¿Qué más quieren saber? Ahora La pregunta del millón ¿En qué trabajas Aquí en Chicago? Ay Elizabeth ¿En qué trabajo Aquí en Chicago? Pues mira Trabajo desde casa Lo que Normalmente hago Es publicar En Facebook En Marketplace Más que todo Publico los vehículos Porque Bueno ¿Cómo es el funcionamiento De nuestro trabajo? Mi esposo El que se encarga En el dealer De hecho Él trabaja en Carfat Los dos Pues obviamente ¿No? Trabajamos en Carfat Él Se encarga De Llenar aplicaciones Procesar las aplicaciones Atender a los clientes Personalmente Y pues Hacer la venta Y yo Mi especialidad ¿Cuál es esta? Te voy a contar Morales Mi especialidad es Contestar mensajes De Facebook Le pido el número Al Al cliente A las personas Luego Le hago una llamada Así pues ya Hacerle una cita Le agendo una cita Y pues ya Mi esposo Se encarga De atenderlo Como te dije Ese es mi trabajo Yo entendí Más o menos Como que tú Haces el marketing O la publicidad De De los carros Que vende tu esposo Y ya tú Pasas allá Sí Así es Todas las personas Me imagino que Muchos van a ver Este video Y que se encuentran En Illinois Ustedes me pueden Contactar De hecho Yo tengo una tarjetita Ahí Ahí está Su servidora Y Me pueden Buscar Bueno Obviamente Aquí está Mi número De teléfono Me pueden Contactar Y nosotros Les podemos Ayudar Cómo obtener El vehículo No importa Eres recién llegado Nosotros tenemos El plan Recién llegados Con ese plan Nosotros te podemos Brindar un vehículo Entonces Tú trabajas En casa Y la pregunta Al millón ¿Cuánto ¿Cuánto Estás generando Una PROX Para vivir Bien O más Lo menos Aquí en Chicago? Híjole Morales ¿Cuánto Yo? Pues mira Un millón De dólares No puede Pues mira A mí obviamente No me dan Un sueldo base Sino que De referidos De referidos Te voy a contar Los cheques Para mostrar La realidad No Para qué mentir Los cheques De Un mes Ok 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 Mira Te puedo Mostrar Uno Dos Que son De 150 Tres Cuatro Cinco Seis cheques De 150 Que puedes Obtener Los mues Ok No está Tan mal Está bien Pues cuánto O sea Cuánto te llevas Para muchas Mamitas Que habemos Y pues obviamente Ahora todo se difunde En las redes sociales Yo pues Apenas estoy Empezando Sobre las redes sociales Por si Me quieren seguir Les dejo Ahí mis Mis redes sociales Pues nada más Todo está Que agarras tu teléfono O tu computadora Yo más que todo Manejo mi Mi teléfono Porque pues Tengo mi bebé Tengo mis otras niñas Y a veces Se me dificulta Estar en la computadora Entonces agarro mi teléfono Abro Facebook Empiezo a publicar En Marketplace Luego que llegan Los mensajitos Empiezo a contestar A interactuar Con la gente Y ya Así Bueno gente Si ustedes se preguntarán Pero por qué Escogieron Chicago Por qué Qué les gusta De esta ciudad Si como dice Que Está frío Oye Pero por qué Escogieron Chicago Uy Pues para dormir Más empernado Morales Porque Es Es un Estado muy frío Bueno ahorita Muy frío Y así duermen calientitos Pues no mira Una de las cosas Que Me gusta de Chicago No he explorado Tanto Tanto Digamos como Que otras partes De Illinois Sino que Una pues es La tranquilidad Y otro Pues es El trabajo ¿No? Porque Te cuento Que cuando recién Venimos Había mucho trabajo Mucho trabajo O sea Íbamos a ¿Cómo se llama? A agencias De trabajo Y Te decían Ok mira ¿Quieres trabajar En este lado? ¿Quieres trabajar En este lado? O sea Te ofrecían trabajo Es una de las cosas Muy bonita Pero pues ahorita Ya Como que la población Está El lugar Como que está Muy poblado Entonces Si cuesta Ya está llegando Mucha gente Claro Muchos están Viniendo para acá Pues está bien Porque pues Todos El sueño El sueño americano Según Y el sol Sale para todos Claro El sol sale para todos Y pues La bendición Que Dios nos da Es para todos ¿Tienen pensado Mudarse O No ha nada En mente? Pues Mira De mudarnos Claro que sí Pero siempre Digamos Algo otra zona De De Chicago Pero siempre Acá en Illinois Paso a paso Todo eso Siempre tengo El pedido De no correr Eso me lo enseñaron Dejiste hace rato Como que Tienes soñado De comprar una casa Y un futuro Claro Sí Mira El proceso A mí me encanta Bueno a mi esposo Y a nosotros Nos encanta Sobre El tema De los carros Entonces Más adelante Pues primero Dios Vamos a emprender Muchas cositas más Y al final Y al final Para terminar ¿Cuánto es el gasto Por todos La que ustedes Tienen aquí? Quiero ver Como Pues para no cansarte Como unos 3 mil dólares Al mes Unos 3 mil dólares Y ustedes Ganan más De 3 mil dólares Viven más Lo menos Bien O les hace falta O no No les alcanza El dinero Pues mira No te voy a mentir Hay Altos Y bajos Hay momentos buenos Momentos malos Pero yo digo Que estamos bien Ok Chavales Mire Esta familia Nos compartieron El día de hoy Cómo viven ellos En Chicago Aquí Trabajan ellos Aquí en Chicago Cuánto están pagando De renta Mire Cabe recalcar Que cada persona Paga diferente Aquí Hay personas Que pagan más Hay personas Que pagan Menos renta Hay personas Que ganan más Hay personas Que pagan menos Pero es Depende De cada Área Esta familia Es un ejemplo La que nos dieron El día de hoy Cada persona Vive diferente Cada persona Gana diferente Bueno chavales Hasta aquí El video El día de hoy Espero que les gustó Espero que les hizo Entretenido Y como siempre Nos vemos unos días Con un Vivo nuevo